Continuamos con Testigo Directo. Mucho se ha especulado sobre los problemas de salud, los líos judiciales y la seguridad del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Y gran parte se debe a su hermetismo y bajo perfil que ha querido mantener frente a estos temas. Pues bien, Testigo Directo lo encontró y esto fue lo que le dijo a nuestra periodista, Carolina Flores. Víctor Carranza, el jefe de jefes. Sin lugar a dudas el protagonista del embrujo verde. Todos lo quieren saludar, todos lo quieren ver. Hoy llegó a Coscuez, Boyacá, para ratificar el proceso de paz que hace más de dos décadas se firmó. 22 años cumple este año en 12 de julio. 22 años ya. Y lo que se están haciendo en las reuniones es reafirmando ese proceso. Eso se hace anual. Monseñor Luis Felipe Sánchez, Víctor Carranza y muchos más líderes de esta región están sentados en la misma mesa para afianzar su compromiso de paz. Voluntad de paz. Queremos la paz. Y su mensal ha remachado en la presencia de Dios. Y en presencia de Dios y más de 60 personas, Carranza habló sobre su situación. Yo estoy viejo, enfermo. No necesito estar por acá. Pero no puedo olvidar a la tierra donde me acabé de formar y donde me formé también de paz económica. No estoy rico. Ah, no. Pero sí tengo con qué comer. Y eso se dejó a esta región. No puedo ser ingrato. Tengo compromiso moral, social con la región. No podría concluir esta experiencia de minera por un día sin antes entrevistar a Carranza. Don Víctor, dos preguntas. Estoy haciendo un trabajo que se llama Minera por un Día y estoy reconociendo el trabajo de la minería en Colombia. Tengo que tenerlo usted. ¿Qué aporte y qué se siente a sus 72 años de edad o a 73 años de edad haber dado tanto? 77. 77 años haber dado tanto a este pueblo y a esta región, evidentemente. ¿Qué se siente hoy a su edad? 78. La verdad es que usted vio la reunión. Gracias por acompañarnos. Y para mí la satisfacción más grande es encontrar reconocimiento de esta gente que reconocen en nosotros el gran liderazgo pacífico que hemos hecho en esta región y en todas las partes del país donde tenemos algún ingreso. ¿Usted es un ejemplo de paz para el país? Yo soy un ejemplo del paz para el país. El país lo sabe. Si usted llegara a faltar, ¿quién seguiría al mando de esta operación? Muchos de los que están en esta mesa. ¿Sus hijos estarían ahí? Integrando un comité seguramente. Por último, ¿qué significan las esmeraldas para usted? ¿Qué significa la minería en Colombia? De corazón. Para mí ha significado mi vida. Pues es donde me he formado, donde me he criado, me he desarrollado y aspiro a morir trayendo una esmeralda muy bonita. Ojalá posee que haga. Muchas gracias, Reina. Gracias. Con una sonrisa en su rostro y la bendición de Monseñor, Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, se despide quizás por última vez, por lo menos de los medios. Pero de lo que no se podrá despedir es de la pasión que siente por las esmeraldas. Nunca van a mirar en papel de sí, porque a mí en elio dice... Así como Juan, Pedro, Jaime, Miriam, Marta y muchas más personas que arriesgan su vida para ir un día a tener su suerte. Y, ¿por qué no? Ser la próxima leyenda del sur. Pero para eso deberán caminar kilómetros por túneles empantanados, someterse por ocho horas a temperaturas de más de 30 grados. Deberán perforar, picar y recoger los desechos. Y tener fuerza para sacar costales llenos de tierra al hombro. Y como si fuera una ruleta rusa, deberán esperar si llega el día de su suerte. Y ya cuando uno coloca la mano para recibirla, es muy emocionante. Eso es... Es inexplicable. Y se siente todo lo que tú decías, lo siente uno más grande, corazón se le agita. Y verla y tener en sus manos, por primera vez, que la tierra te la brote y la cojas, eso es muy emocionante. La ilusión o embrujo verde nubla los sentidos de todos los mineros y les permite tener fuerza día tras día. Pero a lo que se refiere a mi experiencia de minera por un día, puedo decir que además de ser un trabajo, es un estilo de vida. De mucho respeto, de gran admiración. Algo que estoy segura no volveré a repetir. Desde Coscués, Boyacá, minera por un día, Carolina Flores, Testigo Directo. Ser guaquero, una compleja labor que requiere no solo suerte, sino también mucha valentía para permanecer bajo tierra, estando con vida. Y de esta manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer aquí en nuestra página web, www.testigodirecto.com. Y recuerde, el mundo cambia y usted tiene que ser Testigo Directo. Síganos a través de Facebook y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!